¡Muy buenas, frikicillos de la verna! Como bien sabéis, en esta saga de vídeos estoy recopilando año por año todos los eventos importantes, culturales y frikis que han ocurrido en Japón. Un buen paseo por la nostalgia, rememorando cuando surgieron por primera vez esos animes o videojuegos que cambiaron la historia de la humanidad, o ese evento que todos recordamos de cuando éramos pequeños. Hasta ahora había estado metiendo dos años por cada vídeo, pero llegamos a los años 90 y la cultura pop nipona es demasiado amplia para que entre todo en un solo vídeo, por lo que a partir de ahora haré un solo año por vídeo. ¡Agarraos que vienen curvas! Porque hoy hablamos del año 1990. Os habla Ráci desde Saitama y bienvenidos a Ocurrió en Japón. El 7 de enero en el canal Fuji Terebi apareció el primer capítulo de un anime que se convertiría en uno de los más grandes del planeta y no, no es ninguno de los que estáis pensando tan famosos porque hablo de Chibi Maruko-chan. Sí, no es muy famoso fuera de Japón, pero aquí en Japón fue de los más famosos de la historia. Se lanzó con éxito el primer cohete de observación del Plan Internacional de Observación Meteorológica Plan Diana en el Instituto de Ciencias Especiales y Astronómicas del Ministerio de Educación. Mitsubishi Motors sacó a la venta el famoso coche Eclipse, un deportivo que posiblemente conoceréis porque salía bastante en Fast and the Furious. Bueno, a todo gas, si lo prefieres, a todo gas. Los Rolling Stones realizarán su primera y ansiada visita a Japón. Hicieron 10 funciones y terminaron el 27 de febrero en el Tokio Dome. La marca Kirin de Cervezas saca a la venta la Kirin Ichiban Shibori Draft Beer, que fue la gran competidora de hasta ahora, la Asahi Draft Beer, que era la única cerveza seca que había en Japón, y Kirin se metió en esta batalla también. El 3 de marzo fue la primera actuación en solitario de Paul McCartney en Japón. Hizo 6 funciones, hasta el 13, también en el Tokio Dome, igual que los Rolling Stones, todos iban al mismo sitio. Se inauguró en Tokio la línea Keio, una línea que va hasta Shinkiba y es bastante usada a día de hoy. El Yokosuna Chiyono Fuji Mitsuru, Mitsugu, joder vaya nombre que tiene, señor gordo, logró mil victorias totales por primera vez en la historia del sumo. Madre mía, yo le estaba insultando por aquí, me va a matar. ¡Me va a matar! Se hizo una revisión en las pautas y planes de estudio en los colegios japoneses y desde ese día se hizo obligatorio izar la bandera japonesa y cantar el Kimigayo en las escuelas primarias y secundarias. Se volvieron muy patriotas estos nipones de repente. El 1 de abril se empezó la exposición internacional de flores y vegetación en Osaka y el 2 de abril, en la exposición internacional de flores y vegetación que se había inaugurado el día anterior, resulta que en el paseo acuático un sistema de transporte dentro del recinto se descarriló y cayó desde una estructura elevada teniendo un total de 24 pasajeros y acompañantes que terminaron gravemente heridos. Por suerte ningún muerto, pero vamos, la exposición de flores y vegetación no empezó muy bien para los japoneses. Se inauguró un parque temático de temática espacial llamado Space World, que fue muy visitado en la época y estuvo en Kitakyushu, pero por desgracia para vosotros, si a alguno le gusta el espacio ya os digo que no vais a poder porque se cerró en el año 2018. Llegáis cinco añitos tarde. En un partido bastante importante entre los Hiroshima y los Haiyan de béisbol, en el estado municipal de Hiroshima, resulta que un hombre se subió a la red trasera del estadio sosteniendo diferentes pancartas y lanzando bengalas de humo. Al final el hombre fue detenido, pero lo curioso es que en las noticias y en los periódicos y demás ese hombre fue conocido como el Kumo Otoko. Kumo Otoko podría traducirse literalmente como Spider-Man, porque Kumo es araña y Otoko, hombre, el hombre araña. El Spider-Man japonés lo tuvimos nosotros en los 90 y se subía a las redes para poner bandera por ahí. Estos japoneses tienen de todo. El 1 de junio entró en vigencia la revisión de la ley sobre el control inmigratorio y el reconocimiento de refugiados Shutsun-nyu-koku-kanry-oyobi-nan-nin-nin-tei-ho Vaya nombrecito. Que permite, entre otras reformas, la residencia y actividad laboral en cualquier tipo de trabajo a los extranjeros de origen japonés hasta una tercera generación, los llamados Nikkei. Seguro que habéis oído hablar de ellos. Había muchas personas de Latinoamérica que antiguamente, o sea, muchos japoneses en el pasado emigraron a Latinoamérica, creo que sobre todo a zonas como Perú, puede ser, no estoy seguro. Pues el 1 de junio del 90 es cuando se hizo la ley de que ahora los que tuviesen sangre japonesa hasta tercera generación, o sea, padres o abuelos, podían venir a Japón prácticamente sin documentos y sin papeles y vivir aquí. Hay muchos latinos que están viviendo aquí gracias a que sus abuelos fueron japoneses que escaparon de Japón en su momento. Si os gustan las pelis o videojuegos de Yakuza, os vais a flipar con esta noticia porque el 2 de junio ocurrió el gran incidente de Nerima de los 300 millones de yenes. Fue un robo de 300 millones de yenes que hizo un grupo de personas y uno de ellos fue arrestado y le condenaron a 12 años de prisión. Ese hombre cumplió sus 12 años de prisión sin decir ni mu, pero en cuanto salió de prisión incendió y asesinó a 4 personas de la casa del presidente de Mabuchi Motors y al final pues le condenaron a muerte. Pero vamos, se quedaría a gusto el hijo de putas. El príncipe Akishino se casa con Kiko Kawashima que actualmente es conocida como la princesa Akishino. El príncipe Akishino es el segundo en la línea sucesoria del trono imperial. Eso pasó en el 90, pero estamos en el presente y resulta que el hijo que nació de ese matrimonio es el que va a ser el próximo emperador de Japón. Actualmente está mandando el hermano mayor de Akishino porque era el segundo, pero él fue el único que consiguió tener varones, hijos varones, o sea que su hijo será el siguiente emperador. El 20 de julio fue inaugurado el Kaiyukan que es uno de los acuarios más grandes del planeta que está en Osaka. El 24 de agosto un niño de un año y nueve meses fue sometido al primer trasplante de hígado parcial vivo en Japón en la Universidad Médica de Shimane, pero por desgracia murió. El 14 de septiembre Honda Motors inició las ventas nacionales de su NSX, un coche supongo que de gama alta de carreras flipante, no estoy puesto en coches, pero el precio solo de la carrocería del vehículo era de más de 8 millones de yenes. Si solo la carrocería vale eso, tenían que ser caros estos coches, sí. El 6 de octubre SEGA lanzó la Game Gear al mercado, equipada con la primera pantalla de cristal líquido de la historia de Japón. Game Gear, un buen maquinón que por desgracia no gustó tanto como la Game Boy, era demasiado tocha y chupaba pilas. El 28 de octubre el índice de audiencia del anime televisivo Chibimaruko-chan, con el que hemos empezado este vídeo, lo recordáis, os he avisado que era un anime importante, registró un 39,9%, lo que le convierte en el programa de anime televisivo más visto número uno de todos los tiempos que existió en Japón, al menos hasta los 90, por supuesto. Supongo que ya algo de One Piece lo habrá ganado, pero en su momento, Chibimaruko-chan se convirtió en el anime más famoso de la historia japonesa. El 12 de noviembre se llevó a cabo en el Palacio Imperial la entronización del emperador Akihito, que había empezado el año pasado, si recordáis de mi vídeo anterior, todavía no habían hecho la típica ceremonia en lo que se gastan todos nuestros impuestos en estas toterías, pues eso fue el 12 de noviembre. El monte Unzenfugen, en la prefectura de Nagasaki, entró en erupción por primera vez en 200 años. Nintendo lanza al mercado la Super Famicom, la Super Nintendo, a un valor de 25.000 yenes. Las primeras 300.000 unidades se vendieron a las pocas horas de haberla puesto a la venta, reafirmando su posición líder en el mercado japonés. No había nadie que ganase a Nintendo, ni antes ni prácticamente ahora. Se inaugura Sanrio Portland en Tokio, un parque de atracciones dedicado a las mascotas de Sanrio, la cual la más famosa es Hello Kitty, o sea que directamente se le suele conocer como el parque de atracciones de Hello Kitty. Y para terminar, la última noticia del año 1990, es que el número de extranjeros turistas en ese año superó por primera vez en la historia japonesa los 10 millones de visitantes. O sea, ya en los 90, y mira que hablamos de una época muy lejana, ya llegaron a tener más de 10 millones de turistas. Imaginad los que tenemos ahora. Y seguimos con friquismo desmesurado. Vamos a empezar con mangas, mangas que salieron en 1990. Hay unos cuantos bastante conocidos. Por ejemplo, en julio salió el manga Shoot, que es un manga de fútbol, que creo que en España el anime fue llamado... Hostia, no sé cómo fue llamado. Pero me encantaba ese anime, yo lo veía en la tele de pequeño, pero se me olvida cómo se llama. Bueno, un anime de fútbol, imitando un poco a Oliver y Benji, pero siendo un poco diferente. Y le tengo un buen recuerdo. En agosto salió el manga, salió por primera vez el manga Crayon Shin-chan. Y en septiembre empezó Slandank. Casi nada. Y para terminar... Ah, no, para terminar no, queda otro. En noviembre salió Yu Yu Hakusho. Vale, vaya pedazo de mangas que surgieron en los 90, ¿eh? Y el 10 de octubre salió un manga no muy conocido fuera de Japón, llamado Super Mario Kun. Que es un manga un poco de cachondeo de Super Mario. Hay bastantes tomos. Yo he visto unos cuantos por Japón y la verdad es que es bastante curioso porque hay una buena colección de mangas de Mario, Kirby y varios personajes de Nintendo en versión un poco cachondeo. Que esas cosas nunca han salido de Japón, que yo sepa. O sea que ya sabéis su existencia por si os interesa. Si nos vamos a animes, la verdad es que en los 90 no salió ningún anime especialmente interesante. Tenemos uno de Ghibli, Fushigi no Umi no Nadia y Karasu Tengukabuto, que son de los únicos pocos así, que me sonaban un poco su nombre como para mencionar aquí. Porque había muchos otros que no había escuchado en mi vida. Sobre videojuegos, Enix lanzó el Dragon Quest IV. Ya vamos por el 4. Y Square, por su parte, lanzó para la NES el Final Fantasy III. Por otro lado, Konami Julio lanzó para la MSX el Metal Gear 2 Solid Snake. Kojima, empezando sus kojimadas épicas. Y en agosto Sega lanzó para la Mega Drive el Michael Jackson Moonwalker. Un juego que se convirtió un poco de culto, si no recuerdo mal. En julio Nintendo lanzó el Dr. Mario para la Game Boy. Y Hudson lanzó para la Game Boy también el Bomber Boy. Que si no recuerdo mal es una especie de Bomberman que no sé por qué le llamaron Bomber Boy. Pero creo que es el que estoy pensando que es. Y para terminar voy a hablar de una cosa nueva que esto no he hablado en los vídeos anteriores. Películas extranjeras que salieron en los cines este año. Y además las voy a decir literalmente, las voy a leer en japonés. Como se dicen en japonés, así jugamos un poco a adivinar cuáles. Bueno, no tenéis que adivinar mucho porque voy a poner una foto de ella. Pero la primera es Baku Chusa Future 3. Llegó Regreso al Futuro 3 en el 90 en Japón. Algunas de estas puede que hubiesen salido muchos años atrás. Porque a veces en Japón las películas no japonesas solían tardar a veces hasta años en salir en cartelera en el cine aquí. Sigue pasando a día de hoy, ¿vale? Por si a alguno le sorprende. En el 90 salió Baku Chusa Future 3, salió Daihado 2, Salió Ghost New York no Maboroshi. Este no sé lo que es, pero luego lo investigo y pongo una foto. Luego te salió también Pretty Woman. Ah, esa sí me suena, Pretty Woman. Y para terminar, Rocky 5. Y con esto terminamos todas las cositas que surgieron en Japón en el año 90. Muy pronto tendremos siguiente vídeo con el año 1991. O sea que si os ha gustado, pues no dudéis en suscribiros si no lo habíais hecho. Darle a la campanita para que os avisen del próximo vídeo. Veros mis vídeos anteriores. Compartirlo. Disfrutarlo. Comentadme algo interesante. Si este vídeo ha sido el año de tu cumpleaños, coméntamelo para que todos sepamos cuándo naciste. Y todas las cosas que hubo ese año. Y nos vemos en el siguiente. También recordad que hago directos siempre en la plataforma morada tan famosa y bonita. Jugando a juegos de Play 2 o charlando un poco sobre Japón. O sea que aquí os espero. En Japón.